Convocan en Cerezos Estatales de Chihuahua a concurso de coreografía. Emitió CNDH recomendación a la Comisión de Puebla por inactividad. Condena a UNESCO el asesinato de un bloguero en Maldivas. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Con el objetivo de coadyuvar en el proceso de reinserción social de las personas privadas de su libertad, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua invita a participar a todos los centros de reinserción social de la entidad dentro de la primera convocatoria de coreografía organizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Esta convocatoria quedó abierta para los centros ubicados en Chihuahua, Aquiles, Cerdán, Cuauhtémoc, Parral, Huachoti, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez. La coreografía se grabará en un video para que el jurado calificador lleve a cabo la evaluación y emita el fallo del grupo ganador. Posteriormente se hará entrega de las constancias de participación y reconocimientos al primero y segundo lugar, según lo informaron a través de un comunicado. Al acreditar dilación e inactividad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, violando los principios de inmediatez, concentración y rapidez que deben regir su actuación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 16-2017 como resultado de un recurso de queja interpuesto por los agraviados. La CNDH observó que por más de 20 meses no existían actuaciones que atendieran el fondo del asunto. Por ello, el organismo formuló puntos recomendatorios a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, consistentes en que a la brevedad se practiquen las investigaciones y diligencias pertinentes para la debida integración del expediente de queja y se emita en el tiempo necesario la determinación que conforme a derecho corresponde en el sumario en cuestión. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, Leo Heller, visitará México del 2 al 12 de mayo para recopilar información y testimonios con el fin de evaluar la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad del agua potable y del saneamiento en el país. El experto se reunirá con residentes, representantes gubernamentales, autoridades locales y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como en el estado de Chiapas y en el estado de Veracruz. Al final de su visita de 11 días, el relator especial compartirá sus conclusiones preliminares en una conferencia de prensa el viernes 12 de mayo. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica anunció la incorporación del Banco Nacional de Costa Rica a la Red Interinstitucional de Transparencia. Esta red, creada en el año 2004 por la Defensoría, propone facilitar a las y los habitantes el acceso a la información relacionada con la administración de los recursos públicos a través de su publicación en Internet. La Defensoría mostró su satisfacción de que en forma voluntaria se esté sumando a la red la primera institución financiera, la más grande y una de las más importantes de la región centroamericana, cuyo desarrollo ha incluido importantes ofertas de servicios que se han constituido en punta de lanza de muchos de los servicios que se han venido desarrollando dentro del sistema financiero del país. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, llamó a las autoridades de Maldivas a investigar el asesinato de un reconocido bloguero y activista de las redes sociales, Yameen Rashet, ocurrido el 23 de abril. Pidió que se respete el Estado de Derecho y que se lleve a los responsables ante la justicia. En un comunicado emitido este miércoles, Irina Bokova subrayó que los periodistas deben trabajar sin temor de contribuir a un debate democrático e informado. Este bloguero escribía sobre temas políticos y sociales. Habría recibido numerosas amenazas de muerte el año pasado. Dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos en Venezuela, al igual que la detención, ataques y estigmatización de periodistas y trabajadores de medios que cubren las manifestaciones de protesta en el país. Diversas fuentes han informado que al menos 12 periodistas venezolanos e internacionales han sido detenidos en el marco de los actuales acontecimientos. Luego de permanecer detenidos por algunas horas o días en algunos casos, han sido puestos en libertad. Agradecemos su compañía. Siga informándose en DH Web Noticias. Hasta pronto.